Hola que tal, soy Anto y en este video les traigo mi wrap up número 23 sobre los libros y cómics que leí en el mes de marzo El primer libro, en realidad el último que leí este mes es La hipérbole del maletín El autor se contactó conmigo por mail y me preguntó si quería leerlo Nunca suelo aceptar este tipo de propuestas pero esta vez me pareció interesante porque es de misterio A mi las historias esas me gustan y hace mucho que no leía una Entonces le dije que si y lo leí y me re gustó Les voy a leer la sinopsis porque es un libro muy cortito y no quiero spoilerles nada Mateo es ingresado en un hospital en Barcelona a causa de un golpe fuerte y es examinado por el doctor Ferreira El cual le empieza a contar cosas que aparentemente él dijo mientras estaba desmayado Pero no tenía ni la menor idea si conocía a una tal Silvina, algo sobre un maletín Hasta que en un momento él vuelve al hotel en donde se está hospedando y encuentra a un muerto Todo bastante loco y flashero Si quieren leerlo les voy a dejar en la descripción el link para comprarlo Les vuelvo a repetir que es muy muy cortito y me gustaría que le den una oportunidad El siguiente libro que leí es 26 besos de Anna Mitchells A nuestra protagonista B la deja el novio Por ende su mejor amiga Belle durante el verano le propone un desafío Besar a 26 chicos siguiendo el orden del abecedario Al principio me pareció muy fresco, muy así onda verano, repiola, amigos, camping de chetos, no tan chetos Pero en sí no sé si me gustó mucho porque al final la mina la protagonista se vuelve media pelotuda Y la amiga la incita, o sea, paja Tener que llegar a ese punto para superar a otro chabón me pareció cualquiera Pero el libro es muy rápido de leer, en una tarde ya lo tenía cocinado La portada me encanta Con el próximo libro tuve un problema, no logré conectarme del todo Me gustó, siento que la trama está bien porque es algo innovador Pero no, había algo que no, o sea, no había feedback con el libro, ¿entendés? Estoy hablando de El cielo ardiente Es la historia de una chica que gracias al príncipe de no sé dónde Logra infiltrarse y ponerse a salvo en una escuela de hombres ordinarios sin ningún tipo de poder Pero ella se está haciendo pasar por un hombre y tiene poderes Es la única que puede controlar el rayo Y este príncipe obviamente que lo sabe porque es parecido a ella O algo así entendí Como les digo, no me conecté del todo con la historia Pero me pareció bastante original el tema de los elementos y esas cosas están muy buenas No sé si voy a leer los dos libros que siguen porque no me... no sé si me interesa saberlo Marzo fue el mes de la bellera bestia Claramente les voy a dejar mi reseña a la película en la I para que vayan a verla Y qué mejor aproveché y leí por una rosa de Laura Vallejo, Javier Ruescas y Benito Taibo Son tres retellings muy cortitos pero increíbles El que más me gustó es el de Benito Taibo porque el hombre escribe con una profundidad Que te llega al cora Al final de su cuento hice toda una reflexión porque me quedé... ¿Entendés? Me tocó Nunca había leído nada de Laura Vallejo y Javier Ruescas Y me pareció repiola Y lo mejor de todo es que como esto está en su idioma original Porque los tres hablan castellano Me parece maravilloso porque no se pierde ningún detalle de la traducción Y el último libro, después pasamos a los cómics que les adelanto estuvieron tan espectaculares Que leí este mes fue Trono de Cristal de Sarah J. Maas ¡Ay amiga! ¡Trono de Cristal! Creo que a esta altura del partido todos saben de qué se trata Por ende no les voy a explicar si no vayan a ver los videos de Millie, Sophie, Anto Me gustó pero hubo un punto en la trama que me sorprendió Porque no me esperaba que el libro vaya por ese camino a nivel construcción de trama, mundo Se nota que es bastante introductorio y sienta todas las bases a un mundo que aparenta ser bastante complejo La protagonista no me pareció ni muy increíble ni muy poronga Está bien por ahora, no quiero que se vaya por el lado de Katniss Please, 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 please Ya quiero leer la segunda parte porque según me estuvieron taladrando el cerebro a gusto Esto se pone mejor Pasando a los cómics, el primero que leí fue Arma X Mabel También fue el mes de Logan, marzo Entonces yo no podía dejar pasar esto Y no saben qué buen cómic Pero con acento en la R marcado Si vieron Wolverine Orígenes, sabrán que hay una escena en la cual muestran cómo los científicos le inyectan el coso Bueno, básicamente en este cómic nos cuentan la perspectiva de los científicos al crear a Wolverine Y vos no te das una idea de lo sangriento y espectacular que es esto Los siguientes cómics los compré en la Comic Con en diciembre del año pasado El primero es Batman, la noche de los búhos Al terminar de leer esto y los que voy a mostrar después Me di cuenta de que estoy leyendo los modos 52 Casi que en orden Porque digo casi en orden Porque esto es el número 6 El que voy a mostrar ahora es el número 1 y 2 de Batman Y los que tengo por acá son los 20 y pico, ponele Y dije, ah, fue como que, mirá vos Nunca lo había notado En resumen, la corte de los búhos es una asociación muy vieja en Gotham que controla absolutamente todo Y Batman siempre intentó derrotarlos y bueno, ahí tenés la trama básicamente de esto Y luego, para terminar, leí Batman y Robin Este es Demian Wayne, el hijito de Bruce Wayne Y en estos dos tomos nos va mostrando su convivencia Cómo es esa relación padre e hijo tan compleja Y bueno, estos han sido los libros y cómics que leí este mes Abajo en los comentarios quiero que me cuenten si leyeron alguno de estos Y qué les pareció También saben que en la Baty Cajita y acá en la Baty Señal Están mis redes sociales No se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo hicieron Me ayudaría muchísimo Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo Un perro ladrando, qué gana, joder Encima el perro que vivía acá a la vuelta Que es el que me cagaba todos los videos Lo sacrificaron, ¿entendés? Tipo así de morbo la cosa Pero ahora hay otro, de no sé dónde Que me caga los videos, o sea, ¿me estás cagando?